¡Qué sufrimiento! Pero se ganó, las semifinales eran el objetivo de la Argentina, ganarla para estar allí, en la final del Mundial de Futsal, una vez más, como en 2016, cuando se consagró, como también cuando perdió la final en Portugal 2021, la selección argentina de Futsal accedió a otro duelo decisivo, derrotó 3-2 a Francia, en un encuentro dificilísimo, duro. Los goles fueron obra de Kevin Arrieta, el primero fue de penal y el definitivo de tiro libre, es un especialista en este tipo de definiciones, por eso el hecho de tener a Kevin Arrieta en el equipo es fundamental. Miren cómo definió, es un arco chico, ¿eh? Era el 1-0. También anotó Ángel Claudino. Los de Francia fueron obras de Nicolás Menéndez. Y de Mardu Touré, un jugador extraordinario. Ese es el segundo de la Argentina. El de Claudino. En un partido trabado, disfrutadísimo, el empate de Touré, que complicaba a la Argentina. Ahora, el equipo dirigido por Matías Lucó, irá por su segunda estrella contra Brasil, este domingo, a partir de las 12, en el estadio Humo Arena de Tangshik, en Ubequistán. Allí, Argentina-Brasil, por la televisión pública. Reiteramos, domingo, 12 del mediodía, horario argentino. Fue fundamental el trabajo del arquero Sarmiento. Por eso, el Dibu bancó a esta selección con sus redes. Vamos a Argentina, Emiliano Martínez, 26. Y además, destacó la actuación del arquero argentino, figura del partido. Insistimos, el chico Sarmiento. Por eso, Argentina finalista. En este caso, Francia va a jugar por el tercer puesto. Otra vez Francia afuera, que va a ser frente a Ucrania. De esta manera, Argentina es finalista.